Bueno, yo creo, por mi parte, no voy a entrar a declarar... En primer lugar, decir que lamento seriamente las declaraciones del diputado de Medio Ambiente, de la Diputación de Guipúzcoa, calificando las actuaciones del Gobierno de Navarra y del Departamento de Medio Ambiente como de medias verdades, inexactitudes. Quiero referirme exclusivamente a las actuaciones que ha venido desarrollando el departamento en este sentido y yo lo único que puedo hablar es, efectivamente, de lo que sé y de lo que me compete en el ámbito de nuestra responsabilidad en el Departamento de Medio Ambiente y que tiene que ver con el control, en este caso, de las empresas que se dedican al tratamiento de los residuos. Y, en este sentido, decir que las actuaciones que ha venido desarrollando el departamento tienen que ver con ese control y seguimiento. En todo momento, lo que ha hecho este departamento es, dentro del plan de seguimiento de estas actividades, intensificar en el año 2023 el número de inspecciones realizadas a las empresas. Prácticamente 400 empresas han recibido inspecciones en este sentido y, con un incremento sensible desde años anteriores, poco más de 140 inspecciones en el año 2013, por poner un ejemplo. No hemos calificado como ecotóxico el residuo procedente de Guipúzcoa, simplemente hemos manifestado que la planta Ecofer tiene una autorización ambiental integrada para tratar compost. Por lo tanto, el residuo que puede tratar es un residuo derivado de la fracción orgánica de la basura. Evidentemente, no puede gestionar otro tipo de fracciones y, por lo tanto, el residuo que llegaba de Guipúzcoa, en este caso un residuo líquido, no podía recibirse en la planta de Artajona. No entramos a determinar cuál debe ser, cuál es la calificación, el código LER de ese residuo. Simplemente decimos que no podemos recibir en la planta de Artajona ni siquiera el agua de Insalus, que podríamos bebernos perfectamente por la calidad de la misma. Es decir, cualquier residuo líquido que pudiera llegar a la planta de Artajona estaría prohibido. Por lo tanto, un residuo líquido procedente de la planta CMG1 de Zubieta no debía recibirse. Y eso es lo que ha derivado en una actuación desde el Gobierno de Navarra que nos ha llevado a cerrar cautelarmente la planta. La COIA es una planta de reciclaje y generación de compost que está recibiendo residuo de la planta CMG2, también de Guipúzcoa, más de 29.000 toneladas en el año 2023, de la fracción orgánica, lo está haciendo, lo puede hacer y seguirá recibiendo ese residuo si así lo entienden las dos partes. Pero no puede recibir Artajona un residuo líquido, ni de esta planta, ni de ninguna empresa navarra o de fuera de Navarra. Por lo tanto, insistir en que efectivamente nos corresponde velar por el control de las autorizaciones ambientales de las empresas que están en Navarra, especialmente las que tienen que ver con aquellas que efectivamente afectan al medioambiente. Y por lo tanto, es lo que hemos hecho en este sentido. Vamos a seguir haciendo los análisis, por otro lado, que se han realizado respecto a la salmonella, E. coli, resultaron negativos ya y lo señalamos, creo, en la comparecencia. Los análisis que hemos hecho de metales pesados, de esos lixiviados, también han resultado negativos. Por lo tanto, nos da más tranquilidad en este sentido. Pero insistir, la planta se ha comunicado ya el cierre cautelar y nos tiene que notificar efectivamente qué gestor autorizado va a retirar ese lixiviado fuera de la planta y a partir de ese momento podremos hablar efectivamente de que se vuelva a la actividad siempre y cuando efectivamente cumpla con las condiciones de la propia autorización ambiental. Eso es lo que podemos señalar y dejar muy claro que nosotros actuamos en el marco de nuestras competencias. No entramos a discutir cuestiones de este orden con autoridades de otras comunidades, pero tenemos que dejar muy claro que evidentemente debemos y vamos a seguir actuando en este sentido en nuestra comunidad, en este caso de Navarra. Sí, el contrato que había entre Econdaki, que es la empresa gestora de la planta, y Ecofer, firmado en agosto, creo, de 2022, hablaba de lodos. En el documento contrato entre las dos partes se hablaba de lodos. En la visita que se hace a la planta en noviembre del 2023, en el documento del transportista que traslada el residuo a la planta, se habla de el exibiado líquido. Por lo tanto, hay una disconformidad, vamos a decir, entre lo recogido en el contrato y lo que realmente se traslada. Por lo tanto, y el residuo que hay allí, evidentemente, es un residuo no sólido, sino es un residuo líquido. Lo que está muy claro es con qué residuo se puede hacer un compost y con qué no se puede hacer. Evidentemente, para hacer un compost hay que tener en cuenta que ese material se deposita en los campos agrícolas, precisamente para fertilizar esos suelos y obtener un producto agrícola, cereal, etc. Lógicamente, tiene que cumplir los requisitos, no que establece el Gobierno de Navarra o la autoridad ambiental del Gobierno vasco, sino realmente el Real Decreto Ley Estatal de 2013. Y ahí se define muy claramente lo que es un compost y qué materiales se pueden utilizar para realizar ese compost. Por lo tanto, en ningún caso puede utilizarse un residuo líquido para ello. El líquido que debe existir en la planta de COFER debe ser un residuo líquido que se genera en el propio proceso de conformación del compost. La empresa no puede negociar con un residuo líquido que traslada a su planta. Se supone que para reutilizarlo de alguna manera y en ningún caso para utilizarlo, evidentemente, para hacer un compost que no puede. Y, por lo tanto, la responsabilidad nuestra es la de que efectivamente velemos por que ese tipo de residuos no se gestionen en plantas de este tipo. El departamento, los técnicos del departamento, en el mes de noviembre se pusieron en contacto tanto con las autoridades ambientales del Gobierno vasco como con las de la planta guipuzcuana. A finales del mes de diciembre se produjeron estos contactos, como digo, a nivel técnico. El 18 de diciembre, Guipuzcuá dejó de enviar ya residuos de este tipo a la planta de COFER. Hay que señalar la gravedad de estos hechos porque la visita que se realiza el 15 de noviembre a la planta da como consecuencia una notificación el 27 de noviembre de paralización absoluta de ese tipo de funcionamiento y la planta sigue recibiendo residuos hasta el 18 de diciembre. Por lo tanto, hay que... Y es uno de los hechos que, lógicamente, valoramos a la hora de determinar las medidas cautelares que en este sentido se han adoptado. Pero, con respecto a lo que me decía, efectivamente, hay en el mes de diciembre un contacto con los técnicos responsables tanto del Gobierno vasco como la Diputación y el día 15, bueno, y a primeros de enero, hacemos una visita a la propia planta de Zubieta con técnicos del departamento para comprobar efectivamente los datos que ahí se nos disponen. Y en esa visita efectivamente se nos traslada esta información que le acabo de decir de que efectivamente la planta siguió suministrando el exibiado líquido hasta el 18 de diciembre a pesar de que se le había notificado, como he dicho anteriormente, a Ecofer que no lo podía hacer desde el mismo mes de noviembre. No ha habido contactos entre el diputado de Mediamente y yo mismo en estas últimas 24 horas, pero estoy seguro que lo tendremos en los próximos días. Gracias. Gracias.